Yo sé que eres tú Quien me marca privado Y al escuchar mi voz Me cuelgas de inmediato Aunque digas que no Tú no me has olvidado Y te duele tanto Que no esté a tu lado ¿Para qué tratas de disimular? Y te mueres de ganas de amarme Y venirme a buscar Y lo harás Y aunque digas que ya no me extrañas Yo sé que mientes Y aunque digas que ya no me amas Yo sé que sientes Ese amor por mí Que una vez te di Y si me buscas Es que te gusta Lo que te di Y por siempre la reunión El tiempo que pasó contigo Es lo más bonito Es lo más bonito Jugando al amor con caricias Nuestras caras llenas de sonrisas Voy guardando los momentos especiales De cada día Lo malo de todo lo bueno Es que no eres mía No sé si solo soy tu amigo O si buscas algo más O si buscas algo más conmigo Responde si me quieres o me amas Si soy todo no soy nada Porque yo sí te amo Y de ti estoy enamorado Es terrible no poder robarte un beso Y callarme un te extraño Es un infierno Y estoy cansado Y no pienso seguir esperando Me confundes y no sé ya ni qué somos Dime pronto antes de que me vuelva loco Ya dime qué somos Si juegas conmigo Prefiero estar solo Te amo como jamás pensé Te amo como a nadie amé Como siempre había querido amarte Eres mi más grande ilusión Siento en el alma tanto amor Has traído a mí la calma y el valor Más allá del sol Más allá del sol Como a nadie había querido así, te amo Tanto es lo que siento por ti, que jamás me cansaré De decirte que te amo, como a nadie amé Cada vez que veo salir el sol, como hoy Nada más puedo pensar en ti, mi amor La distancia no es razón para dejar La esperanza de algún día volverte a besar Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir Mi forma de reír y hasta mi forma de llorar Solo tú sabes a dónde voy Solo tú sabes muy bien quién soy ¡Dándeme, compadrito! Y por ti, ahora de Oquinar a mi primo Dejas tus problemas en casa Llegas a la mía y me abrazas Cambias la rutina conmigo Aunque solo seamos amigos Tú cansado de lo mismo, yo perdido en este abismo Tú buscando solución, yo aprovecho la ocasión Sexo y nada más Sexo y nada más Como dos buenos amigos Sexo y nada más Su derecho de exigirnos Sexo y nada más Lo único que compartimos Sexo y nada más Como dos buenos amigos Que se buscan sin ninguna intención De malinterpretar la ocasión Porque sexo y nada más Y solamente eso chiquita Y esto es Pescadores Me dices que te vas Y que vas a olvidar Todo lo que vivimos tú y yo Y que vas a enterrar Todos esos recuerdos Te puedo asegurar que no Yo te puedo apostar Que no podrás borrarme Y mucho menos olvidar Alguna que otra cosa Te vas a recordarme Yo te lo voy a demostrar Siempre voy a estar en tu mente Aunque tú no quieras Voy a estar ahí Jamás vas a poder borrarme Soy como un tatuaje Pegadito a ti Te aseguro que no me olvidas Aunque yo te quiera Así como yo no he podido Ni por un segundo Olvidarme de ti Te aseguro que no me olvidas Siempre habrá un detalle Pa' cuando llegues a tu cama Abrazar a la almohada Con olor a mí Y cuando alguien toque tu cuerpo Vas a compararme Vas a querer que sean mis manos Solo en ese instante Te vas a acordar de mí Te vas a acordar de mí Buscaba Buscaba Sin saberlo tú Ha sido el motivo de mi suspirar Cada mañana Eres parte de mi felicidad Y ni siquiera Y ni siquiera estabas enterada Ya te sentía desde hace meses Y ansiaba tu llegada Bailemos y es lo que te gusta Cantemos a la luz de la luna Que este amor sea de un sueño Porque para mí Como tú ninguna Bailemos y es lo que te gusta Brindemos y no te molesta Aunque parezca una locura Porque para mí Porque para mí Eres más que perfecta Y cuando te vi Sentí que toqué el cielo preciosa No siento las horas cuando estoy contigo Me encanta porque todo lo ves positivo Amo tus donales y tus cicatrices Dime en este tiempo Donde te metiste Que no te podía encontrar No sé si fue Dios o tal vez fue el destino Lo único que se vamos por buen camino Estaré contigo por todas las vidas Recordar quién eres por si aún ya lo olvidas Por ti haría eso y más Y si no existieras yo te inventaría Mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo Simplemente gracias por estar conmigo Aquí está en mis brazos Siéntete segura Que para tus miedos yo tengo la cura Eres lo que tanto a Dios yo le pedía No voy a defraudarte solo en mi confía Y si miras para el cielo y no hay estrellas No me culpes Pues te las merecías Y simplemente gracias Por todo lo que has hecho por mí, mi hija Y así o más claro Mi alianza norteña Me da mucha tristeza ver cómo eres No es que lo exagere Nada te reprocho Nada te pregunto Solo si me quieres Yo sé Que hablando esto se arreglaría Más te mentiría Si te digo algo Como por ejemplo Que no pasa nada Parece Que es nada más cuando tú quieres Cuando tienes ganas Me duele Que no te importa si se muere Este corazón Que a pesar de todo Todavía te ama Me están cobrando los motivos para irme Y lo que más me da coraje Es tu postura Parece que estás obligándome A rendirme Para al final decir que yo tuve La culpa Y si no cambias Y si no cambias Desde ahorita Te lo advierto Voy a empezar Voy a empezar Y si no cambias Y si no cambias Tengo los motivos Tengo los motivos para irme Y lo que más me da coraje Es tu postura Es tu postura Y si no cambias Y si no cambias Es tu postura Parece que no cambias Parece que hacerme llorar Te alimenta el ego Tengo la vida Tengo los motivos para irme